Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo El tío es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero Yo me veo sin ti Y no te exagiro Y sí, a lo mejor y no todo es perfecto Pero sé Soluciona con besos Igual te voy a notar Esta vez si es llorar Sabes que te amo Y quiero que te acuerdes esto Siempre te voy a querer Asegurarte, enamorarte cada día Al por mis defectos Al por mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Cuidar, cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte Cuando yo no sepa Yo voy a ser tuyo Y tu vida 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 Saludos Saludos, gracias Gracias Gracias.